Con otro tema, 9 de cada 10 personas en Lima percibe, percibe que podría ser víctima de algún hecho delitivo. Solo en el 2015 el Ministerio Público recibió más de 20 mil denuncias por hurto y robo, cifras detrás de las cuales hay por supuesto nombres, rostros y testimonios que así lo acreditan. Como se verá en el siguiente reportaje de Julio Chukitaipe y Walter Guerrero. Es la violencia sin control que nos golpea a diario en todo Lima. Eran cuatro en total, uno en la camioneta, otro que desvalijaba con otro más y el que me tenía aquí. Tencuentes armados coaccionando, desplegando su manto de terror sobre mujeres indefensas. Tengo cuatro amigos, a los cuatro le han robado. O sea, no hay uno que me diga, a mí no me han robado. Todos le han robado, todos, absolutamente todos con pistola. Y la pistola no sé por qué demonios te la ponen en la cabeza. Vulnerando nuestra aparente seguridad. Me ha pasado esto a mí y tengo un montón de amigas que han salido de diferentes sitios y las han agarrado con pistola y tipo lo mismo. También todo lo que tienen es y ya. Segundos en los que el miedo se combina con la impotencia de ser asaltados. Yo estaba parada con mi cartera cerrada, mi celular guardado. Y en eso yo atino a abrir mi cartera porque justo me estaban escribiendo. Hago esto, saco el celular y justo veo una moto que pasa pero ni bola. Y la cosa es que viene la moto por detrás mío. En contra, se trepa la vereda, me empuja, yo me voy hacia un lado y viene el pato y me arrancha el celular. Un ensañamiento desmedido que aterroriza. De las cuatro puertas se bajaron cuatro delincuentes, los cuatro armados y de frente apuntaban a la cabeza. Nos dijeron, tranquilas, tranquilas. Y nos apuntaban siempre a la cabeza. Esta noche, en Panorama, estremecedores testimonios, terrible ola de asaltos en diversos distritos de Lima. Avesados delincuentes al acecho, recorriendo la ciudad en busca de víctimas. ¿Cuántas veces Eda ha sido asaltado con pistola y con suma violencia aquí en Lima? Tres veces. Tres veces en total. Desde enfrentamientos a balazos, entre la policía y bandas criminales, en diversas avenidas de Lima. Hasta asaltos, siempre, con armas de fuego. La violencia nos acecha. Ha tenido un secuestro, creo, no sé qué ha sido. 29 de marzo pasado. ¡Espectacular el asalto! Un enfrentamiento a balazos entre la policía y una banda criminal desató el terror en la estación Javier Prado, del Metropolitano. Imágenes que describen los segundos de tensión, en los que familias enteras, pasajeros y los propios trabajadores, se arrojan al piso y cubren sus cabezas. Observe cómo esta joven se peina tranquilamente mientras espera uno de los buses. De pronto, el sonido de las balas retumba y la joven se arroja al piso boca abajo durante varios minutos. El saldo de este enfrentamiento a balazos, en plena vía expresa, un delincuente muerto y dos detenidos cuando intentaban ingresar al Metropolitano. Es una balacera, mi brother, de película. Pero la violencia que nos golpea a diario no se limita a balaceras. Mi nombre es Eda Buraski y en este último año he sido asaltada tres veces por sujetos armados. Eda Buraski, joven madre de familia y productora de eventos, ha vivido el terrible flagelo de ser violentada por delincuentes. Fui asaltada de la peor manera, me golpearon, me malograron la columna porque me presionaron demasiado acá en la parte de atrás. Haber salido sola con el dinero ganado, producto de las ventas, en uno de sus locales, le costó muy caro. Yo bajé a balas del camionete, llegué a mi casa y saca taplum y acá. Aquí y acá siento algo. Eran cuatro en total. Una en la camioneta, otro que desvalijaba con otro más y el que me tenía aquí. De pronto toda esa seguridad que tienes cuando salimos a la calle se ve enfrentada a un sujeto que te apunta un arma acá. O sea, sentir el arma aquí en la cabeza. Mira, primero pensar en Dios. Cerré los ojos y le dije, Dios mío, apoya. Lo único que le pedí. Y lo segundo fue hacer todo lo que me pidieron. Luego que le dije, no me hagas daño, te voy a dar más de lo que tengo acá. Te insultan, te tratan de la hasta la Z, encima te siguen golpeando, te tocan. Como eres mujer, te tocan. Eso es lo peor. Fueron segundos de tensión y miedo. Ahí estaba Eva, rodeada por avesados delincuentes, capaces de todo. Fuera del trauma físico, se te pasa porque un analgésico, vas al médico y se te pasa. Pero el psicológico, el recordar muchas veces el momento en que te encañonan, el pensar que estás sola y la tocadera y piensas que te van a hacer mil cosas. O sea, ya a un hombre a veces lo encañonan, lo golpean y lo dejan. Pero una mujer es mucho más complicado. A veces se aprovechan de tu condición de mujer y piensan que no eres lo suficientemente fuerte para defenderte. De pronto la impotencia se mezcla con la rabia de ser asaltada. Después de eso sientes impotencia, ¿no? Porque dices, ¿por qué en nuestro país? Uno trata de hacer empresa, uno trata de sacar adelante al país porque das, ¿no? Este, trabajo a otras, pero a muchas personas. Y quieres vivir en tu país, es tan bonito, es tan rico, amas tu patria. Se ha convertido en los últimos años. En tierra de nadie. Una terrible situación de descontrol absoluto. Sales a pasear con tus hijos, sales con tu esposo, o sales a hacer un negocio, una reunión, toma. Un arma. Y dame todo lo que tienes. Me encañonaron, lo sentí, lo vi. Y en la parte de acá que me tenían así, miraba el arma, yo no sabía qué hacer. Y hemos pensado, mi familia y yo también, ya irnos del país. O sea, si esta situación sigue, dejar todo, irnos a otro lugar que nos dé la tranquilidad, no es de trabajar y de salir adelante sin que nos roben. Mujeres convertidas en el blanco favorito de raqueteros cada vez más violentos. Mi nombre es Erika. Fui asaltada por cuatro sujetos armados a dos cuadras de mi casa. Erika es una colega periodista. Fui asaltada junto a una amiga. Tú venías junto con tu compañera, que es Melisa, caminando. Sí. Y en ese momento se para un carro ahí, a la altura del poste, más o menos. Ahí. De las cuatro puertas se bajaron cuatro delincuentes, los cuatro armados, y de frente apuntaban a la cabeza. Me dijeron, tranquilas, tranquilas. Y nos apuntaban siempre a la cabeza. Yo lo primero que tenía fue entregar el celular. Él insistía por la cartera y yo en la cartera tenía todo. Entonces yo no quería entregar la cartera. Dime la cartera, la cartera, la cartera. ¿Qué tenías en ese momento en tu bolso? Todos mis documentos, tenía todos los documentos del canal, todo. Plata, todo estaba en la cartera. Nuevamente delincuentes armados, desplegando su manto de violencia, sin control. Ellos han llevado tu documento, tu DNI con tu dirección, tu carnet de prensa. Entonces eso ya... Miedo, saber que ellos saben dónde estoy, dónde encontrarme, todo. Ellos saben todo. Es una especie de terrorismo, pero así ahora. En la esquina y te apuntan. Si te resistes, te matan. Y acá no pasa nada. Surco, Miraflores, Barranco y Pueblo Libre, convertidos en el plan de asaltos a mano armada. Mi nombre es María. Fui asaltada por un sujeto armado en esta calle de Barranco. María Chanamé es una joven fotógrafa de modas que vive y estudia desde hace cuatro años en Buenos Aires, Argentina. Llegar a Lima para visitar a su familia la hizo vivir la terrible inseguridad que nos golpea a diario. Estábamos caminando los tres muy apurados y en este sitio. De pronto yo siento a alguien a mi costado que agarra y me dice ¿Qué tienes? Con la pistola temblando. Llegó directamente así. Me apuntaba así, pero era como que la mano le temblaba. Segundos en los que María y su amiga eran violentadas por un delincuente armado. Primero te asaltan a ti, te arranca la cartera. Ajá, con violencia. Fue horrible, fue como que... Y no sé, obviamente me insultaban mientras pasaba todo esto. Y luego fue donde mi amiga le hizo lo mismo. Y mi amiga también le tuvo que entregar sus cosas. Y el tipo agarró y se subieron al lado y volaron. Se llevaron dinero, los celulares, bueno, una cámara chiquita que yo tenía, documentos más que nada. Nuevamente un distrito residencial, blanco de la insania criminal de los temidos raqueteros. De pronto venir a Lima para ver a la familia y encontrarte con una situación tan violenta, siempre con armas de fuego. Es terrible. Yo cuando vivía acá, cuando era más chica, me acuerdo que sí robaban, como en todos lados, pero no con las armas. Lo que a mí me asusta más es, o sea, mi familia. Tengo miedo a qué le puede pasar a ellos. Me ha pasado esto a mí y tengo un montón de amigas que han salido de diferentes sitios y las han agarrado con pistola y tipo, te meto lo que tienes y ya. Mi nombre es Claudia Basta, soy una florina de toda la vida y estoy asaltada con mucha violencia en mi propio distrito. Distrito a distrito, el secho de la delincuencia continúa. Era a las 8 de la mañana porque yo entraba a las 9, entonces a las 8 más o menos venía el paradero todos los días y esperaba mi micro. Yo estaba parada con mi cartera cerrada, mi celular guardado, y en eso yo atino a abrir mi cartera porque justo me estaban escribiendo. Hago esto, saco el celular y justo veo una moto que pasa, pero ni bola. Y la cosa es que viene la moto por detrás mío, en contra, se trepa la vereda, me empuja, yo me voy hacia un lado y viene el pato y me arrancha el celular. Una vez más, una mujer, una víctima más de la terrible ola de inseguridad. A mí realmente me sorprende la inseguridad que hay acá en Miraflores, haciendo algo tan séptico. De hecho, hace un rato pasó un serenazgo. Tú gritas y la gente no se acerca. Realmente no me siento protegida. Desde ahí yo le tengo un terror a las motos. Es como que veo una moto y tiemblo y cojo mis cosas. Yo toda mi vida viví en Miraflores, siempre me he sentido súper segura, pero desde ahí como que... Tengo un poco más de terror, mi mamá mucho más por lo que hay, que eres mujer, que te puede pasar esto, lo otro. Cuatro historias, cuatro testimonios del flagelo de la delincuencia que nos golpea a diario. Distritos residenciales convertidos en el blanco ideal para bandas criminales. Y el resto, siempre preguntándonos quién será la próxima víctima, temiendo, si el siguiente puede ser tú. En fin, vamos con otro tema, el precio...